Desde siempre la creación de nuestro Dios nos ha dado ejemplos de adoración al Dios creador del cielo y de la tierra. A raíz de nuestro video del colibrí adorando al santísimo nos han enviado unas hermosas imágenes de lo que sucedió hace tres años en una asamblea diocesana en la diócesis de Pamplata, Veracruz, en México. Una paloma haciendo reverencia a un lado del señor obispo que está en adoración ante el santísimo. Es un llamado a todos los católicos a adorar a nuestro Dios. Según los testigos esta tierna paloma se estuvo ahí toda la adoración de ese día. Realmente son unas imágenes muy hermosas como esta paloma nos enseña a adorar a nuestro Dios.